Está en la línea, bienvenida. Hola. ¡Rosársela! Ahora sí. Gracias por el enlace. ¿Qué pasó ayer? ¿Por qué no viniste? Tenía mis razones. ¿Nos lo puedes contar? Porque como nos plantaste, creo que por lo menos una pequeña disculpa o explicación, ¿no? Al público, porque nosotros estamos acostumbrados a eso. No fue una... No fue al 100%, fue al 50%. ¿Qué cosa? Sí, disculpa, porque, bueno, no estuve en el sex, ¿no? Pero creo que tengo mis motivos y nada. Me parece bien, pero lo que no está bien es que el día sí voy a ir y al final no venga. Si no quieres venir, estás en todo tu derecho. Pero yo supuse testigo cuando Renzo, mi productor, habló contigo antes de empezar el programa y tú le dijiste que venías. Después arrugaste y es asunto tuyo. No, no, aquí nadie está arrugando. Si no, la verdad que no haría ni enlace telefónico ni nada. Lo que sí es que estoy, obviamente, tengo una posición donde, si no quiero opinar al respecto, porque no me conviene, no puedo entrar a un problema... Y depende de que ayer no te convenga y hoy sí. ¿Qué ha pasado en esas 24 horas? Sí, la disculpa del caso. Pero no fue al 100% confirmado mi asistencia ayer. Rosángela, yo he leído el mensaje donde tú le estás diciendo a Renzo Madrid, estoy yendo para allá. De todas maneras, tengo que ir al programa porque ahí trabajo. Ya, está bien. Ya, Rosángela, qué manera de sentir. Bueno, en fin, a ver, ya, Rosángela, es que yo he mirado, pues no me vas a decir que... Y yo he escuchado. O sea, no me lo han contado. Pero bueno, en fin, tú siempre darle la vuelta a la situación. Con Renzo Madrid, con Ricky Rodríguez, o sea... A todos dijiste que venías. A todos les dijiste que venías. Pero ya está bien, ahí quedó el tema. Ahora, dinos, según tú, ¿desde cuándo eres novia de Carlos Ocho? Para sentarme ahí y hablar de algo, no es de mi incumbencia, o sea, yo tengo que también conversar con la otra persona y llevar un acuerdo. Ya, Rosángela, Rosángela, ¿tú sabías que Carlos Ocho tenía novia? Sí, me había comentado que tenía una ex. Ya, y le preguntaste a tu ex, ¿hace cuánto tiempo, y no estás con ella, y cuánto tiempo estuviste? ¿Te importó ese pequeño detalle? Claro, por supuesto, si no, no estaría con él, o sea, creo que dos personas solteras. O sea, sí lo escuchaste, pero no te importó. Según tú, ¿de cuándo estás con Carlos Ocho? Esa es mi vida privada, no tengo por qué. Esa respuesta es genial, perfecta. Con eso nos quedamos, con esa respuesta nos quedamos. Por eso no vino ayer, por eso no vino ayer. ¿Qué tal, Ay, lo tienes? Carlos Ocho tiene mejor floro que tú, ¿sabes? sacar mejor la situación adelante tú. No estás ayudando. ¿Cuándo es tu vida privada, y cuándo no, Rosángela? Cuando hay panetones de por medio. No te preocupes, yo voy a sacar algo baratito. Algo especial baratito. Bueno, en esa decisión, Rosángela, ¿cómo no respondes cuánto tiempo tienes con Carlos Ocho? para que no cuadren las cuentas, si no eres buena en matemática. ¿Por qué no? Porque no, porque va en, o sea, yo no tengo que estar dando detalles, o sea, sí lo conozco a Carlos desde el inicio de este año, en el programa VEC, y creo que ahí, poco a poco, creo que son pasos. Ah, pero los abracitos y los coqueteos empezaron hace ya tiempo. Yes. ¿Cómo? Los coqueteos y los abracitos para el show empezaron hace ya tiempo, y esa confianza no es de dos días. No. ¿Qué tratas de decir, Rodrigo? No. No, no. ¿Qué tratas de decir, Rodrigo? ¿Qué te pasa, Rodrigo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, no, no. Creo que... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? A ver. ¿Qué me ha inventado? Ay, Rodrigo. Este chico me está volviendo loca. Yo no sé qué voy a hacer. Ay, Dios mío. No, 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 porque ustedes están pensando que era algo que no es, o sea, ¿para qué dicen? Ustedes tratan de, de, de inventar algo que no hay. Claro. O sea, no hay dificultad, no hay nada de eso. Cuéntanos tú, cuéntanos tú qué hay, ubícanos esta, esta, esta desorden de información que tenemos nosotros. Mal pensados que somos. Los disparates que imaginamos. Ustedes también, no se hagan. Ustedes también, público. Y ustedes en su casa también. Sí. Los estoy viendo. I'm watching you. Bueno, aquí he tenido un poquito sentido del humor, pero yo estoy tranquila, estoy con mi condición, tranquila, estoy feliz. Y eso importa. Lo que inventes, lo que digas, no me interesa. ¿No te importó, no te importó, como tampoco te importó cuando se peleó Renzo Costa con la, el Baby Candy? Ay, ese es el problema de los dos. Yo ya lo dije. Nunca es tu problema, nunca. El problema de los dos. Esa fue mi amigo, un encuentro frente en la vida, pero el amor de Dios. Oye, Rosángela, acláralos una cosa, es cierto que tú hace poco has salido con un productor argentino que trabaja acá y sales una foto en unos yates. Queremos saber si eso es verdad. Esta foto es reciente. Otra cosa es salir con el productor y otra cosa es salir en el grupo. En ese grupo. ¿Y te queda claro o no? Sí. Pero ahorita voy conocida en el canal 4. Pregunto, yo pregunto para que no hayan especulaciones donde se diga ay, cómo va a estar con Rocas Loncho y por otro lado se anda paseando buenas tardes en yates con productores argentinos y la gente piensa mal. Mal pensados. Oye. Mal pensados ustedes todos. Tu cabeza es retorcida. No, no, no. Por eso le preguntamos a Rosángela para aclarar. Ya no me caes, ya no me caes. Ya no, ya. ¿Qué contás contigo? Te voy a eliminar de mi Facebook. ¿Qué sufren? ¿Quién dice? ¿Qué dice que bailes? No te tengo en el Facebook. No, yo digo la voy a eliminar ahí y... Ah. Obvio que no me tienes en tu Facebook. Bueno, ¿Cómo contás? ¿Cómo contás? ¿No la tienes? Estás out. Bueno, a ver, Rosángela. Bueno, pero más aparte, ¿qué sientes cuando sale la ex de Garlonche y la familia a decir las cosas que están diciendo? ¿Cómo? No sé, ¿qué te produce? Es que no... No es mi tema. Creo que es parte de él, de su pasado y de hecho que... Yo no tengo vela en ese entierro. No tienes... Pero sí entierro. No me quito el chuchito porque no tengo, Pero lo haría ¿Qué dice Rosana? Bueno, que eres la reina de los quistes Claro, pues tú sabes que estás Para entender De buen humor, claro Se fue a Santa B Alguien tiene que reemplazar Tú dices que no tienes vela En este entierro En ese entierro no ¿En cuál sí tienes vela? ¿En cuál entierro tienes sirio? Yo vivo mi presente El pasado es pasado El público es terrible Así está la gente en su casa Por eso me encanta ese film Bueno, pero Rosangela ¿Qué sientes por Carloncho? Como nada, no sean así chicos Insensibles, insensibles Tribuna insensible Qué plata ni que Carloncho tuviera No sean así, si lo quiero porque ¿Por qué se tienen que pedir por eso? Por favor, o sea No miran eso Entonces mira ¿Qué es lo que te gusta? Vamos, vamos, por favor Ponme la de Titanic Ponme la de Titanic Rose, Rose Quiero hablar contigo, Rose Yo voy a ser Jack Yo voy a ser Jack A ver, Rose Ya quisieras Un momentito Mira, 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 mira Te lo juro por lo que más quiero en la vida Que no Ya quisieras Nos queda claro Que no te importa la plata Que ya lo acabas de decir Y tampoco el físico A ella no le importa nada No, nada Pero ¿qué te enamoró de Carloncho? Pero ¿acaso Carloncho es rey soposta? Oye, ¿cómo es que Carloncho tiene su trabajo? Normal Pero tampoco es que sea PPC, ¿no? Bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Cómo pasaste del rey de los cueros al rey de Agua Dulce? ¿Por qué es rey así? ¿Y ya va a ser reina? Era una persona que nunca tenía nada conmigo, por favor Con eso no ha pasado nada Es una amistad Rosángela, ¿tú me has contado? ¿Tú me has enseñado tu celular? Él está gileada de todo Rosángela, ¿no? A mí me vas a mentir A mí que yo le hizo tu celular Otra cosa Que no quise estar con él Es otra cosa Ya Como dice La mujer rogada es la mujer más deseada Y ahí está A ver, Rosángela Rose Dime Dime, por favor, ¿qué sientes por él? Vamos a escucharla Que hable tu corazón Es que no bajo mis condiciones ¡No! ¡Qué bueno! Entre las convicciones de Rosángela y Carloncho Me muero muerta ¡Qué tal convicciones, ¿ah? La verdad, Rosángela Te preguntamos directamente Queremos saber si mientras él estaba con la novia Tú entraste a tallar Ay, no, qué buena ¿Tú crees que él va teniendo novia Va a empezar con O sea, con eso Con esas cosas de abrazos Diciéndome que soy la mujer más linda Y todo lo demás No, lo que pasa es que yo creo, Rosángela Que si no hubiese salido en Lampay Tú estarías bien escondida O sea, yo creo que si no hubiese salido en Lampay No, no hay nada Además, tenemos información Que tú detrás de cámara Le presionabas a Carloncho Para que Oye, no me vas a dejar así Habla, habla, habla ¿Eso es verdad o mentira? No, no Creo que Creo que ustedes se están equivocando muy mal De verdad que Ustedes no saben cómo son las cosas ¿Sí? Yo sí que he salido Me equivocan Nosotros sabemos más de lo que tú crees Por esto No, 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 no Pero Ay, Dios mío, santo hipoteca ¿Sí? ¿Nos podemos salir de duda? ¿Tú, tú, tú Nos vas a decir que no ejercías presión Para que Carloncho te legalice? ¿Qué? ¿Presión? Yo no tengo por qué presionar a nadie Bueno, no sugeriste, voy a cambiar el término. ¿No le sugeriste a Carloncho que no te dejara mal y que después de esas imágenes dijera algo ya de ti? Yo haría eso. Que ibas a quedar pésimo. Es que ustedes no saben cómo han sido las cosas. Por eso estamos enlazados. Para que no pensemos mal, porque somos malcriados. Nosotros somos totalmente malpensados. Sí, olvídate. El veneno se me sale. A mí más. Es que chicos, ustedes quieren ver donde no hay nada. O sea, no hay nada. Y ustedes están tratando de dejar como si fuera una infidelidad. No. Nosotros, mi amor. Nosotros pensar eso jamás. Jamás. Por eso te lo preguntamos directo, para que tú lo aclares. Jamás. ¡Sí! ¡Maja! ¡Ay! Es que... ¡Rosillo, tal para cual! ¿A qué? ¿A qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Tal para cual? ¿Tal para cual? Obvio que tal para cual. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¿Qué hora de la que ves? Sí, no. ¡No sé! ¡Descubrió la pólvora, tal para cual! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿No? ¿No? ¡Ja, ja, ja, ja! 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 Oye, pero tú y Carloncho también están últimamente haciendo buena química también. ¿Tal para cual? ¿Tal para cual? ¿Cómo te imaginas lo que resta del 2016? No vayamos a ir más allá. ¿Cómo te imaginas lo que resta del 2016? ¿Cómo te imaginas lo que resta de abril? No, de hoy. ¿Hoy no acaba de? ¿Qué vas a hacer mañana? ¡No te vas a hacer malas! ¡Hoy no acabas! ¡Por mi madre! ¿A mí me has dicho eso? ¡Por tu madre! ¡Por tu madre! Deja a la tía Leila tranquila. Escúchame, a ver. A ver. Rosángela, ¿cómo te proyectas el 2016 al lado de Carloncho? ¡Mejor en abril 16! ¡Estamos 15! ¡Mañana 16!